Lo recreé, lo recreé. ¿Y ahora? ¿Qué hora es? Tengo cinco minutos para quitarme, lo voy a ir a traer a Mathew. Ok, quítate. Ok, aquí está la paleta, miren qué hermoso. Y aquí están los colores. Plástico, vamos a quitárselo y vamos a empezar. Y aquí están lo que son las brochas, colección. Y le han dado pestañas. Ok, vamos a usar la M433 con el color Escape. Y vamos a... Wow. Yo no soy amante al color púrpura, morado, lila, todos los colores en este tono. Pero, vamos a ver. Oh, wey. Se me había olvidado la base. Él, creo que utilizó el Paint Pot de MAC. Yo voy a estar utilizando esta base de NYX, que es en el tono, creo que es el tono medium. Es el 03. Y lo voy a estar aplicando para usarlo como mi base, ya que yo no tengo el Paint Pot de MAC. Ahora sí, vamos a aplicar el tono con la brocha. Esto lo siento. A ver. Ok. Nada más que... Mi salida, mis cejas son más larguitas. Veremos cómo hacemos. Vamos a... Esto no lo... Que muy bien. Vamos a estar utilizando la otra brochista en Forte Free. Acá, en el color que elijo. Ok. Ok. Vamos a hacerlo. Ok. Brush M441. De color B. Espero que esto me salga bien. Me gusta un poco de color. Yo quisiera tener ese párpado grande. Mi párpado es muy pequeño. Espera. Ok. Espérate. ¡Oh! ¡So good! ¡Oh, my God! Like, literally, you're kidding me. Y I'm just going to plop this right up the inner corner, kind of blending it into the nose contour as well, and just pointing this up right into that crease region. Next, I'm going to grab another M433 brush. This is why I love this brush set so, so, so much, because there are multiples of many of the different eye brushes, which make it so perfect for doing rainbow looks like this. You don't have to wash your brushes in the middle of them, and you also don't have to buy a million of them in front of them, I'm saying, you get them all at once in the brush kit. So good, so fresh, so helpful. I'm going to dip this shade right into the bright red, which is called, You're Kidding. Okay. Bright red. Just kidding. Just kidding. Just kidding. You see, my párpado is small, the one looks big. They're all the candy. Let's see. Okay. Magenta, and I was like, no. I want red. Like, is it that hard? And it was. Apparently. I was wrong. But, we did it, and it looks well. Now with that same exact brush, I'm going to dip into the shade of, 518 which is the bright, light orange color. I'm obsessed with this orange. It is so neon. So cool. And I'm going to just blend the yellow and red shades together. So now I'm going to... Okay. wow miren la brocha 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 No me cayó nada. Voy a estar utilizando el delineador de ELF. Así que vamos a... Yo veo que él tiene más blanco que yo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Nada es perfecto. No. No sé por qué pierdo las brochas. Vamos. 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 Yo voy a utilizar esta que ya está llena para aplicar un poco más de blanco en mi inner corner, en mi lagrimal. Ok. Vamos aplicar. Daddy. ¿Qué sigue? Ok. Esto blanco me quedó muy corto. Vamos a corregirlo. Ok. Ok. Vamos a ponerle un poco más de blanco en el medio de la línea de blanco. Ok. Y ya está. Y ya está. Estudado. Ok. Así que ya está. Tudando. Listo. postizas tanto arriba como abajo, bueno vamos a terminar este look fuera de cámara para ver qué tal esta creación, no recreación ok las pestañas de aquí abajo son diferentes porque son las únicas que tengo y las pestañas que estoy utilizando ahora son de Last Splash este es un kit de cinco pares y bueno voy a aplicar lo que es labial voy a quitar mi camisa y voy a preparar también lo que es el resto de la recreación dos mil años más tarde ok esta es la recreación del vídeo de Jane Charles, la recreación de su paleta no bad para lo blanco yo utilicé esto en crema que la verdad no es muy buena no se hace parches pero el intento es lo que cuenta así que bueno espero que les guste este vídeo esta recreación que hice díganme en los comentarios si les gustó si lo hice bien si todo está bien si se me ve bien si todo bien y nada espero que les guste le den like a este vídeo se suscriban si no lo han hecho y muchas gracias a los que se están suscribiendo a este su canal y nos vemos en el próximo vídeo muchas bendiciones a todos bye bye ¡Bum! 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 ¡Bum!